Encontramos el 10 de diciembre un San Luis inmerso en un enorme desorden administrativo, descontrol, anarquía en la gestión de los servicios públicos, muchos empleados públicos que no asistían al trabajo, beneficiarios de planes sociales que no sabíamos dónde estaban, muchas obras, casi todas, públicas, obras públicas paralizadas, los patrulleros de la policía sólo con un 20% que funcionaban, 20%, los otros fuera de servicio, muchos desmantelados, las ambulancias de la salud pública destruidas, con más de la mitad fuera de servicio, muchas escuelas ediliciamente inhabitables para el dictado de las clases, edificios públicos abandonados, los mercedinos podrán dar fe del estado del complejo Molino Fénix, por ejemplo, y esto es sólo una muestra. Ahora, cada día que pasaba, encontrábamos algo más. Y por supuesto, en el marco de ese desorden o descontrol, surge un caldo de cultivo para los aprovechados del Estado, que usaban los bienes y fondos públicos para uso y beneficio personal, nichos de corrupción, de todo tipo, ahora sí, siempre en el marco de causas nobles. ¿Quién puede dudar del deporte como una causa noble de política pública? ¿Quién puede dudar? Deporte. Hasta que vimos el día, antes del cambio de gobierno, un subsidio millonario a un club para la compra de un colectivo por el doble del valor real del colectivo, y en donde la secretaria de aporte que generó el subsidio era a su vez la presidenta del club. Un ejemplo. ¿Quién puede dudar de lo noble que significa el reconocimiento y respeto por las culturas originarias? Hasta que comenzaron a saltar los desmanejos graves de funcionarios del gobierno provincial en el mismo pueblo ranquel, contado por los propios integrantes de la comunidad ranquel. Y luego corroborado por nosotros. Le robaron millones de pesos a la comunidad ranquel. E indirectamente le robaron al pueblo de San Luis, ya que el capital de la comunidad ranquel, tanto el campo de 66.000 hectáreas, como el capital productivo, la hacienda y las maquinarias de trabajo, se fueron conformando a lo largo del tiempo con aportes económicos del gobierno de San Luis. Es decir, con el aporte de todos los puntanos con sus impuestos. Por ambos temas, Deporte y Pueblo Ranquel, están denunciados en la justicia los principales responsables. Y así como estas, hay 20 denuncias más a diferentes funcionarios de la gestión anterior que están en manos de la justicia y que vamos a ir aportando todas las pruebas, ya que eran fondos públicos de todos los sanluiseños. Vamos a presentar en los próximos días... Vamos a presentar en los próximos días a esta legislatura un proyecto de ley de extinción de dominio, cuya finalidad judicial es la recuperación de los bienes materiales ilícitamente obtenidos en actos de corrupción. Proyecto de ley de extinción de dominio, cuya finalidad judicial es la recuperación de los bienes materiales ilícitamente obtenidos en actos de corrupción por parte de funcionarios a los fines que sus valores o especies vuelvan al patrimonio estatal. Quiero reconocer que estamos haciendo propio un proyecto que en este sentido presentó el diputado Carlos Pereira y que luego fue trabajado en conjunto con la Secretaría de Control de Gestión y Ética Pública con más el aporte de prestigiosos juristas y profesionales del medio. de la Secretaría de Control de la Secretaría de Control de la Secretaría de la Secretaría Gracias.